Una rusa muy bonita, hoy traigo aquí Un detalle para regalarte sin condición Me has dado lo mejor de ti Y en este mundo soy el más feliz Y le doy gracias a Dios que estás aquí Hoy me he dado cuenta que sin ti La vida es más difícil de vivir Y que somos tú y yo Un corazón para los dos Y con esta rosa te vengo a decir Y te quiero, hoy quiero expresarte Todo mi amor sincero Y con esta rosa te vengo a decir Y te amo, si estoy dormido Entre mis dueños te llamo Porque te amo Y con esta rosa te vengo a decir Y te quiero, hoy quiero expresarte Y con esta rosa te vengo a decir Y te amo, si estoy dormido Y entre mis sueños te llamo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Y con esta rosa te vengo a decir Gracias.